Muy buenos días chicos, espero que estén muy bien allá en casita y con sus familias. Hoy vamos a tratar el tema y lenguaje de la comunicación. La comunicación es un intercambio de información que se hace entre las personas. La comunicación tiene ciertos elementos para que se ve. En este caso tenemos el emisor, el receptor o destinatario, el mensaje, el canal, el código y el contexto. El emisor es el que envía el mensaje, también puede convertirse en receptor. El receptor o destinatario es quien recibe esa información. Luego tenemos el mensaje, que es la idea que se quiere transmitir. Por otro lado, el canal es el medio por el cual se quiere dar la información. Estos canales, tenemos ahorita uno que está en el tope, que es el internet. Tenemos también como canal oral, escrito, por cartas también. Bueno, en estos momentos podemos conseguir cualquier canal para enviar una información. El código se refiere a los signos, símbolos o lenguaje que se tiene que tener en común para que se dé ese proceso de la comunicación. Y el contexto son las circunstancias por las cuales se va a desarrollar dicha información. Bien, por otro lado tenemos que la comunicación tiene dos procesos para que se dé. Tenemos la conversación y la discusión. La conversación o diálogo es el intercambio de ideas, sentimientos y opiniones que se produce entre dos o más personas por medio del lenguaje oral. Mientras que la discusión es el intercambio de opiniones sobre un tema específico. Normalmente se hace en grupo, con el propósito de llegar a un acuerdo con conclusión satisfactoria para todos los participantes. Bien chicos, espero que les haya gustado esta clase, ¿verdad? Y nos vemos en una próxima. Nos vemos. ¡Gracias!